Pará, 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 pará. Te tuve miedo. Ya nos miramos de cote con el tío. Tenemos una décima de segundo que nos miramos de cote, no, ¿eh? Vamos. Pará, pam, pam. Sigan tuiteando, pongan los hash, que después retuiteo todo. Ahora vamos a los tips. Subí el volumen, prepara lápiz y papel, prepara grabadora. Ahora, si vienen los tips infalibles, no fallan, no hay error. Es el único programa que vamos a hablar de Mundo Swinger, así que anotá, ¿eh? Para iniciarte y para contactar con gente copada. Vamos. Te doy tiempo, ¿eh? Prepárense, relájense, sáquense los boxers, devuelven todo, toquense los huevos, suban el volumen, toquen la J-Con, se vienen los tips. Porque en esta vida, vamos, prepárense, ¿eh? Arranco en modo pinti a prepararse. Porque sí, porque sí, porque sí, porque sí, porque mientras espero, por ti me muero, no quiero seguir así. ¡Gracias! 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 Un minuto te queda, vamos. ¡Gracias! 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 ¿Dale? ¡Atentía! Porque sí, porque sí, porque sí Porque en esta vida los veros Pasan más de un día entero sin ti Porque sí, porque sí, porque sí Porque mientras yo espero Por ti me muero y me muero de vida así Arranco, ¿listo? ¿Están preparados? ¿Ya están preparadas? Pues vamos Ok, vamos tío, a ver El concepto swinger se basa en romper con la idea de la monogamia O sea, es abrir la relación hacia la posibilidad de tener relaciones sexuales Obviamente con otras personas Bien, ¿cómo nos vamos a iniciar en el mundo swinger? De esta forma, levanta el volumen La base de todo, como en la vida, las relaciones, todos Pero sobre todo más en el swinger Es la comunicación Tu pareja, no importa el género sexual o lo que sea Tiene que saber cuáles son tus límites Y con qué te sentís cómodo o cómodo Y con qué no Esto de antemano Y después, de igual forma también Él o ella te tiene que decir lo que piensa Esto va antes Antes que nada Jamás, nunca, ¿eh? Hagan nada si no están plenamente convencidos Si no consensuadamente Si no te va a pasar como ella que quedó tirada ahí como en contacto No 100% convencidos Y totalmente consensuados Por ejemplo, si vos no estás 100% cómoda o cómodo De incluir una mujer más o un hombre o la pareja que lo haces en la cama No lo hagan Para ahí No lo hagas No lo vas a disfrutar La experiencia va a ser una mierda Y seguramente se va a destrozar la pareja Al toque, ¿eh? Al toque Sepa muy bien por qué lo hacen Acá una data Dejá la play que esto es análisis mutuo Análisis mutuo Análisis mutuo Vale, estúpido ¿Por qué lo hacen? No soy tu Luis, Mirta Mirá, disculpame Sos mi no marido Te estoy dando de comer Y estás mordiendo a la mano que te alimenta No soy tu Luis, Mirta Seguimos Por la duda del árbol Lo dejo al hijo de puta De breve le saco un hombro, Aldo Va Tengo moretones Bien A ver Primero tienen que saber por qué lo hacen ¿Realmente lo están haciendo porque creen que enriquecen su vida sexual? ¿O están ocultando problemas más serios que en realidad tienen entre ustedes con esto? Ojo, acá me detengo Necesito a mi analista Alargar la play Escuchame una cosa ¿Qué, tu analista también está con la play? No, sos vos Ven acá, estúpida Estúpida Mirta Escuchame una cosa, Aldo Aldo A ver Te estoy escuchando ¿Harías un derbo si tenés pareja? ¿Convertirías tu pareja? No ¿En el punto cuál sería de que lo hagas? Es porque ya está No enriquece la pareja En realidad es porque no hay amor No creo, yo no Hemos hecho cosas No creo tener cabeza para hacerlo ¿De abajo o de arriba a los dos? Sí, no, de arriba por ahora Ahí está Ese es mi halo Vamos Y no Me da re chatón, ¿eh? Vamos Bien Bien, sepan por qué lo hacen ¿Por qué digo esto? Porque está que dicen Bueno, para enriquecer la vida sexual Ojo No Estarían también ocultando problemas entre ustedes Y eso es lo peor que pueden hacer Si tienen quilombos No le metan el swing Bueno, vamos a hacer swing Decidan cuál Va a ir más de acuerdo a sus intereses Hay mucho en internet Igual ahora les voy a decir que lo que conviene Recuerden que el que dijo Esta chica que llamó Posta Lo tengo en los tips El de Chacabuco No digo el nombre Zona Santelmo Es muy buena calidad Y ambiente de gente Pero ahora les voy a explicar cómo Primero vamos a iniciarnos Primero Si o si para iniciarte Habla con tu pareja Y hablen con la pareja también Con la que se van a involucrar En un bar En un curso público Como siempre Todos tienen que tener muy claro Qué es lo que van a hacer Y hasta dónde van a llegar ¿No? Como la otra que lo levantó Y después viene el tipo Que lo tira de la goma No La cosa se plantea antes Hasta el espadeo Pero Se arregla Dos luquitas Justo vos agarrabas Vos te mudás Ves que pagás la mudás Vamos Entonces Este Tiene que estar todo claro Lo que se va a hacer Y hasta dónde se va a llegar Antes Como también Tiene que estar de acuerdo El tipo de pareja Con la que se van a involucrar ¿Eh? Siempre tengan una palabra clave En ustedes Como pareja Y dejan una frase Que no los delate Para que la otra persona Pueda entender Que no se están sintiendo Siendo cómodos Con alguna situación O sí Y que ahí se termina No sé Una mano Un gesto Una palabra que No se sepa Vos le decís gorda Decirle flaca No sé Un pedito Un pedito Pero esa es una buena señal De que se terminó todo Y si no lo entiendes Se termina todo igual Por eso Yo tratando de ser sutil Aldo Eso es un hijo Una colitis Trato Trato de serlo Se están atachando Seguimos Siempre Sin error Se usa preservativo Prime Skin Los mejores Porque son de silicona Controlen los celos Y ahí vamos La primera vez Que vas a ver La primera vez que vas a ver A tu pareja Teniendo sexo con alguien Que no sos vos Entonces Lo más probable Es que te sientas mal Incómoda Incómodo Si te bajas la chota O estés muerta Lo que sea Y lo mejor que podés hacer Es hablarlo Con vos misma primero Con vos mismo Para ver si estás preparado Preparado Para seguir con esta experiencia De ser así Nunca dejes de hablar De tus sentimientos Con tu pareja Para superarlos juntos Si no No lo hagas Siempre Cuando te inicias Busca una pareja Que ya sea experimentada Con la que se sientan Cómodos Para empezar Nunca empiecen Con alguien Que no tiene Ni puta idea Por favor Si te vas a iniciar No te juntes Con alguien Que nunca lo hizo Ese es el Peor error Gente experimentada Gente ya pasada Que no se van a enganchar Con vos Ni te van a romper La pareja ¿Se entiende? Bien Siempre Que hagan esto Háganlo Con los cinco sentidos No hagan bajo efecto De droga Ni nada raro ¿Por qué? Ni el alcohol Ni tantas cosas Porque uno a lo mejor Termina atreviéndose A cosas que en verdad No lo deseaban Como la chica Que terminó Comendose un traba Que el tipo se fue Con el traba Eso porque no estaban Los cinco sentidos Ellas no tenían Ni los diez Pero bueno Los cinco sentidos puestos Seamos amistosos Y amigables Es un evento En un evento Bueno Un bar swinger Las personas Van con la mentalidad Muy abierta De experimentar Así que Si no estás interesada O interesado Decirlo Decirlo de la mejor forma Nunca de una mala manera Deber Diviértanse Si lo van a hacer Si decidieron hacerlo Diviértanse A la mierda A los nervios Tiren todo por la ventana Y déjense llevar Por la experiencia Seguimos Ahora bien ¿Qué carajo Tiene el mundo swinger Que es como adictivo ¿No? Y también es Llama la atención A ver ¿Qué tiene? Todo empieza Con un sueño erótico Con algo Pero algo Lo provoca La pornografía El sueño erótico Una fantasía Arranca ahí Casi todos los clubes Swinger Sobre todo en Buenos Aires Tienen guías ¿Sabías? Prozonas En la puerta de ingresos Que te van explicando El funcionamiento O sea Como un metro Claro Claro Como el catador de vino Pero el catador de cheque Para que se la coma Ajá Esta Esta está abierta No de 0 a 3 Esta de 24 horas Esta ya está baquete Esto es el número 25 Aunque la leché No Está bien Como te decía Tiene guías Por lo tanto Se me desenchufó Ahí va Ahí va Se me está descargando Bueno Hola Moraleja Tienen un guía Entonces Te va aplicando El funcionamiento Y las reglas básicas Por supuesto De la convivencia Sobre todo Sobre todo Para ustedes Novatos O novatas Primerizas Primerizas También Este A la gente Que va confundida Porque hay mucha gente Que va un swing Que creyendo No sé Una cosa Y eso Entonces Si o si Por favor No dejen pasar De largo Y pidan un guía Si no hay un guía En el ingreso Cual marca de ganado Te van a poner Este Alguna cintita Fluvescente Tipo Algo Claro Y según el color Van a indicar Si está soltero Solo En pareja Para que tengas una idea Se manejan por colores Generalmente Como cuenta ganado Está en pareja Soltero Hombre que busca Pareja Sola Está bueno Y así Por lo menos Te va dando cuenta Con los colores Y como explicaban Muchos colores Está jodeando En serio Son muchos colores Vamos a probar Vamos a la puré Yo tengo memoria Para dos Vamos a la puré Tengo memoria Para dos colores Vos sos de altónico Pues ya tengo que fijarme En la listita A ver Este que es Ahí le va ¿Sabes que dolor de bodo Sería irme yo con este Un swing Para para Que ese no sabemos que es Aguanta 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 que te está dudosa Claro Para que no se Si no me cola a mí Aguanta Se erraban el chebol Y nosotros todavía Estamos analizando El color de la puta cinta No boludo No boludo Perdió en un swinger Al de eso Funcionan mejor Los cafetes Porque pelotudo Bien ¿Cuál sería el antídoto Según cuentan las parejas Swingers Disfrutan de ver a la pareja En una situación sexual Si vos no disfrutas De ver a tu pareja La pasas mal No se te ocurra tocarlo Porque se supone Que tratando con el intercambio Equilibradamente Siempre Lo más equilibradamente posible ¿Qué quiere decir? No le des matraca a una Ataca ataca Como dijo el gordo Que llamó Si vos ves que se te paró Y el otro no Alarga y afloja ¿Entendés? Porque Eh, ¿qué sos? ¿Entendés? No El winner No La cuestión es intercambio Equilibrio Equilibrio Donde se pierde el equilibrio Se pudre todo Si no más no va Lo primero que tiene que estar Es tu pareja ahí Como prioridad Estás compartiendo Lo estás entregando Y es una cosa egoísta Si vos ves Que tu pareja Empieza a darle más matraca A una cosa egoísta Rajá de ahí Y dejá lo que dé matraca Y tirále todo por la ventana Odearle Te suena excusa Para en realidad Hacerte infiel Adelante tuya Trabal en la puerta Correr en los pueblos Es ciego El respeto por los códigos internos Y externos Es parte importante acá La propia pareja Establece como válido esto Si las cosas no son invasivas Con la otra pareja La cosa va a funcionar Si te pones invasivo O invasiva La vas a pasar mal No te le tires encima A alguien No hagas nada de eso Eso no va No funciona Yo sé que el zarpe Pasa en cualquier lugar oscuro Y es parte del juego Pero eso es lo que No funciona en el swing card Y eso es lo que no se quiere No se corre Tranqui No te gusta No te gusta No te gusta No gustó Seguís De largo No dice nada Se miran Como dijeron Hay muchas parejas Que buscan una chica sola Las mujeres En general También son más generosas Los varones entre sí En general No se tocan Salvo que te toquen Estos que están escondidos En el closet Y te usan Bien Hay muchos intercambios Que derivan En un hotel Pero la mayoría Se revuelven Se revuelven Se revuelven En el mismo lugar Se vuelve De Swindler Que pregunta ¿No? Aldo Y si hay colectivos ¿Es verdad? Qué virtud ¿Por qué? ¿Por qué le doy lugar? ¿Por qué? ¿Quién me mandó a mí? ¿A quién cague en la vida? Ya paguen mis carmas Basta Aldo Eso es lo que se cree Cuida Ahí va ¿Se vuelve de Swindler? Sí Se vuelve Pero diferente Presta atención Habiendo cruzado un límite No te olvides Que cruzaste un límite Se vuelve Para no volver atrás Así se vuelve Como las drogas duras ¿Eh? Como los llamados Los audios Como las drogas duras Puede generar adicción Así que Si una o uno No encontró Esa noche La satisfacción que buscaba ¿Por qué no se dio? ¿No se animó? ¿O porque fue Quijilloso Quijilloso Sí se vuelve? Ahora Si la encontraste También se puede volver Pero de repente Liberar a la pareja Es autoliberador Entonces la fantasía Y el miedo de los cuernos Se empiezan a desarmar O a jugar a favor De la copricidad Guarda Porque son dos límites Y hay una delgada línea Al final Por ahí decir No era tan grave Pero Ya sea que la noche Termine de a cuatro De a seis Hay un retorno Al hogar Que se hace de a dos Y ahí Se produce El verdadero ¿Viste? No fue tan grave O ¿Cuándo volvemos? O Estuviste más con esta Con la otra Y se revolean todos Entonces Hay que analizar Los tres puntos Adicción fatal Escuchá La excitación Swinger La excitación Swinger Se basa En ese doble papel De ser protagonista Y espectador De la misma escena sexual Esto es Sensei La mirada Boyer Se va nutriendo De la fantasía Convertida en acción Frente a sus propios ojos Que también hay que agregar Que la experiencia Swinger Tiene aspectos Más profundos Incluso Que arraigan En la construcción Mima del vínculo De pareja Porque te poseo Te comparto ¿No? Como una cosa Así Las personas Que acuerdan Este tipo de práctica Tienen que tener La capacidad Para disociar La imagen De la otra persona Porque aquel o aquella Que practica Este El Swinger Cuenta con la capacidad Para disociar ¿Eh? Porque la persona Que ama Comparte la vida cotidiana Y acompaña En los proyectos A la otra persona Y también Con el sujeto O erótico Sexual o sujeto Entonces Que eso es el generador Intenso De placer O generadora Pero ojo Sentir deseo Por repetir una experiencia No convierte a la persona En adicto O adicta sexual Ahora va Como toda adicción Se requiere de la necesidad Por favor De consumir Experiencias eróticas Que además de brindar placer Te calme El estado de tensión Interno O interna Para que después De un tiempo Te regrese El impulso Urgente Y busquen ser Saciados Ahora bien Las compulsiones sexuales Provocan abstinencia Y ahí empieza el problema Ansiedad Estar irritable Insomnio Conductas de riesgo Tal Cuando no son satisfechas Entonces En el erotismo Todo aquello que fue fantasía Y vos lo convertís En una realidad Tiene una carga Mucho mayor de excitación Y como todo goce Se basa en la repetición Y la insatisfacción Y siempre vas a buscar Ser saciado O ser saciada Así que guarda Con el viaje de ida Porque si Porque si Voy a tener la visita Lo que no pasa Más de un día entero Bien Callate Ya termino Ya termino Mierda Eh A ver Si tu pareja se excita O te tiró a fantasía Que se excita Con verte con otro chico Otra chica O lo que sea Primero tenés que replantearte Por qué le excitaría eso No Que vos no le excitás Y algo y tal Por qué le pasaría eso Eh Me tenés que pensarlo Antes de mandarte Eh No te olvides que hay Como mucho ego acá Eh Es el principal Para poder disfrutar De todo esto Eh No podés ser una persona Controladora Ni controlador Si alguno de los dos Es controladora Ni se les ocurra Primero tienen que tener Compatibilidad sexual Muy fuerte Desde el principio Ustedes como pareja Para no tener vergüenza Después sobre su intimidad Porque si vos tenés vergüenza O te estimabas acá Olvidate El tema Swinger Al principio Pero dice Bueno vamos a ver Que se yo No No Todo tiene que estar hablado Eh No Hay que entender muy bien No hay cuestiones después Todo se habla Y se hace antes Yo te recomiendo Eh Si tenés curiosidad Que cuando vayas a un lugar A suena un antro Lo que sea Eh Ahí no tenés compromiso Con nada Ni con nadie Así que Si querés nada más Podés mirar Eh Esto obliga Eh Podés mirar Lo hacés Si buscas algo más intenso Vas con todo Eso es decisión tuya Imagínate que Estás empezando Así que Podés hasta concretar Una cita con una pareja No tiene por qué Ser ya en el momento Nadie te obliga Si podés Podés tomar unos tragos Y de pronto sentís que Por ahí no No te calienta tanto Como la gente nueva Entonces Se vuelve más difícil El rechazo Entonces Eh De no hacerlo La vas a pasar mal Así que En un lugar Swinger Hay menos compromiso Y resulta más sencillo Y yo también Tener conversaciones Con Con quienes Que no sean explícitas Por ahí Y que no van a terminar En un cuarto oscuro Si no hablan Y conocen gente Y por ahí Pasan teléfonos Y llegan otra oportunidad Ojo 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 En tus redes sociales Si vas a tener Un Twitter Un Facebook Por tu vida Swinger Para contactar Ponle candado Es una buena forma De tener contactos Regulados Y controlados Eh Para este tema Nunca libre Con candadito Entonces así Puedes filtrar Eh Twitter Lo que sea Entonces Puedes candado Y ahí vas filtrando ¿Vale? Es una plataforma De mucha incertidumbre Twitter y redes sociales Así que Así que Para lo que Swinger O lo que sea Gaterio Lo que venga Con candadito Acordate que hay muchos perfiles falsos Gente que pide guita O que te roban Eh Y en este ambiente Y sobre todo más Así que Hay una página Que se llama Swing Living Swing De Swinger Living De Living A la que únicamente Puedes entrar Por medio de una invitación Alguien Swinger Te tiene que invitar Eso es buenísimo ¿Eh? ¿Para qué? Entonces La cosa está controlada Y el hecho de que Esto pase así Hace que se reconoce Que se reconozcan Como una pareja real Y no como ¿No? Gente que quiero robar y tal Estos lugares Cuestan Pero dan un buen servicio De seguridad Como daño anonimato Sobre todo anonimato Eh ¿Ano qué? Anonimato Mierda Yo te prefiero Eh Para ir cerrando A ver Es muy importante Lo que te voy a decir Para cerrar Eh Swinger Te amo Y te comparto Qué dilema ¿No? ¿Vos compartirías Alguien que amas? No No Bien No es un amor Está separado El sexo del amor Generalmente Eso lo hace el hombre Pero algo acá Tenemos algo Que todavía no sabemos ¿En qué? Bueno Que no separe El amor del sexo Yo Yo Natacha Haid Tengo que no amar Y no tener sentimiento Entonces que no sería una pareja Sería bueno Vamos a sacar una risa Que yo lo viví Si vos tenés amigos Te quieres de joda Amigas Una amiga Vamos a romper las bolas Intercambio Me parece genial No expongas Tu matrimonio A creer que va a mejorar La pareja Si Por tapar cagadas Como dije antes Si vas a hacer eso No lo hagas ¿Eh? Por favor Te lo pido Porque es Tiene que estar muy sólida La pareja Sólida Y no desde el amor Va desde otro lado ¿Se entiende? Eh Por ejemplo En este caso Para mí es inconcebible Compartir nuestras parejas Que supuestamente amamos Yo no tengo En este momento Pareja Pero digo Amando yo no comparto Sola Hago qué cosa Obvio Como todo el mundo Eh Se necesita demasiada Seguridad Cumplicidad Y saber amar sin poseer Casi imposible ¿O no? Pero poseer No hablo desde la locura Hablo desde A ver Yo trigo la persona que amo Y a mí no me lo tocas Y si esa persona Se dejó tocar No digo de prepo Esa persona a mí no me ama Eso es mi pensamiento Ahora bien Un pacto de confianza Es lo que se necesita Antes de la primera experiencia En el ambiente este liberal Es muy importante Que hablen con naturalidad Y sin presiones Si tu pareja te presiona A la mierda ¿Eh? Pacto de confianza Lo ideal Sería primero que fuera En la local Solo ver el ambiente Y después Todo lo que les dije Dale Recuerden Eh Rápidamente Eh Les voy a decir El decálogo Swinger Y nos vamos No te involucres Sentimentalmente Respeta A las otras parejas No Significa No Respeta Un no Sin pedir explicaciones Que una pareja Se acerque a ustedes No significa Que puedan llegar Al final Respeta La decisión De retirarse Nunca por ningún motivo Ejercas presión Sobre nadie Para obligarlo A obligarla A swingear ¿Eh? No hables De un estilo de vida Swinger Con personas Que jamás Manifestan un interés Al respecto Protege El anonimato De las personas Swinger Y siempre Usa Seudónimos Siempre Nunca tu nombre Personal Cuida al máximo Cuida al máximo Tu higiene Y tu apariencia Personal No hagas nada Que desacredite O dé mala fama Al estilo de la vida Swinger Que no tiene nada que ver Con la gente Que hace cagadas Sea amigable Con tus amistades Swinger Pero nunca jamás Invadas territorios Que pertenecen A su pareja Practicar el sexo Seguro Con preservativos Siempre Y todo lo que proteja Tanto tu salud Como la de los demás Pero muy importante Ante todo Candado Una cuenta aparte De Twitter O Facebook Candado Que digas Swinger Parejas Eh Protección Yo les recomiendo Que no metan en sus casas A gente desconocida Porque están a la expectativa De robar Asaltar Asesinar Y muchas otras crueldades Más ahora que nunca Ahora sí Los cacos swingers Espero que les haya servido Ya saben Tienen el lugar Por ahora De todo lo que cerraron El mejorcito Por la zona de San Telmo Google Trabajolaburen Y busquen Eh Gracias y buenas noches Y mucha suerte Vamos eh Aswinger